Hola, 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 hola. A ver, voy a abrir acá también. A ver si lo puedo ver. ¿Cómo hago para sumar a Ricky ahora? Esa es la gran pregunta. Saludos. ¿Hay gente acá? ¿Hay alguien ahí? Yo voy a ver los mensajes. ¿Cómo hago para los mensajes? Live chat, top chat. Bien. A Cancún. Sí, ahí está, ahí está. Ahí ya empecé a ver videos. Ahí ya empecé a ver mensajes. Buena, buena, buena. Voy a ver cómo hago para abrir. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Saludos. Tiene que estar por llegar Ricky. Saludos a Harold. Ah, detalle. Micrófono. Ahí se escucha mejor. Alejandro, saludos. Vladimir, Mauricio. Uf, esto va volando. Buenas tardes. Muchos saludos a todos. Bueno, Ricky se va a sumar en algún momento. Hasta el momento todo se escucha bien. Te ven en el autobús saliendo del colegio. Javi Salgado. Saludos a Don Andrés. Hola a Luis. Justo que estábamos esperando que creaste el canal, Andrés. A ver. Justo que estábamos esperando. Voy a poner el minuto acá. Voy a abrir los mensajes acá en la computadora porque me es más fácil. Y bueno, esperemos a Ricky, ¿no? ¿Vendrá, che? ¿Aparecerá Ricky? Ya somos 140. Gracias. Gracias por darle like a este... ¿Qué opinás del despido de Nugglesman? A mí... Mira, mucha gente. Moisés también lo de Nugglesman. A mí me parece que Nugglesman es muy, pero muy, pero muy, pero muy buen técnico. Ricky me dice que no me deja entrar. A ver, ¿qué no te deja entrar? No puede ser, Ricky Ortiz. A ver, ¿qué es? A ver. Tengo acá un tema con Ricky. Ah, ya sé lo que está pasando. Es que no debe tener... Estoy acá. Chat lento, chat lento. Ahí voy. ¿Y cómo hago para limitar los mensajes? A ver, limita los mensajes. Acá. Top chat. Este. Top chat. Ahí va. Top chat. Lo que nos está pasando es que estoy tratando de que se sume a Ricky. Que eso no está tan fácil. Y me está diciendo que no le está dejando entrar en la página. Y yo creo que no tiene bajada la aplicación de YouTube en el teléfono. Ni más ni menos. Pero bueno, ahí va a venir. A ver, chat lento. Yo creo que ya lo hice. Saludos. Mucha gente mientras esperamos a Ricky. Mucha gente preguntando por Nugglesman. A mí Nugglesman me parece un técnico tácticamente brillante, sensacional, impresionante. Creo que tiene muchos problemas de personalidad, de ego. Para. Ricky me está viendo en YouTube. Hola, Ricky. ¿Cómo te va? Estaríamos tratando de que te metas acá con nosotros, Ricky. No que me estés viendo. Esperen que coordinar esto. Ricky nos está viendo, eh. Ricky no está con nosotros, pero nos está viendo. No está fácil esto. Y está ideal para que todo el mundo lo mande a Cancún a Ricky en este instante. Lleva cinco minutos tratando. Bueno, se nos está complicando esto de Ricky, eh. Saludos, Ricky. A ver, yo ya le mandé otra vez la invitación. Dice que no lo deja. Mi sueño es que Ricky me mande a Cancún. Bueno, ese sueño parece que... Parece que está difícil. ¿Qué pasa, Ricky? ¿Estás por ahí? ¿Alguien que vaya a la casa de Ricky y lo... Y lo ayude? ¿Alguien que quiera participar y reemplazar a Ricky? Bueno, les decía de Nagelsmann mientras lo esperamos a ver si se puede sumar Ricky. Nagelsmann me parece un técnico brillante, sensacional, impresionante. Pero me parece que tiene muchos problemas de personalidad, de manejo de plantel, de chocar con su soberbia, con su egocentrismo, de chocar con muchos jugadores. A partir de ahí, que escriba en el chat. Dice Ricky, si puede escribir en el chat. Lo que pasa es que no sé si tendrá cuenta activa Ricky de YouTube como para escribir. A partir de ahí, todos los que preguntan si va a ir Nagelsmann como candidato al Real Madrid, yo creo que sería la peor combinación a vida. Y por haber, entendiendo que es un súper técnico, creo que esa soberbia, esa personalidad tan fuerte, se hace lo que yo estoy diseñando y pensando, chocaría mucho con la ideología del Real Madrid. Mucho. Entonces no lo veo como técnico para el Real Madrid. Sí veo, bueno, Tuchel va a ir al Bayern de Múnich, me parece un técnico. ¿Y Mourinho no era igual? Sí, pero Mourinho, buena pregunta, Steven, pero Mourinho tenía una autoridad que no tiene Nagelsmann. Nagelsmann era un chico de treinta y pico de años, cuarenta. No ha ganado lo que había ganado Mourinho. Mourinho llegó después de haber ganado dos Champions al Real Madrid. Llegó para ser el salvador. Llegó con todo el respaldo del club. Es distinto eso a que se siente Nagelsmann. Y ya, bueno, le acaba de pasar. Frente a los jugadores, y acá ya chocó con Müller, ya chocó con Neuer, que al final de cuentas le terminó costando el trabajo. Para mí, y es bastante obvio, hay algo que ha pasado en estas últimas 24, 48 horas, que seguramente tiene que ver con lo que él dijo el otro día, del topo, de que hay un topo, dijo. Y seguramente que tiene que ver más con una cuestión interna de haberse peleado con alguien, de haber chocado con alguien, de haber generado alguna situación interna muy fuerte. Y que por eso lo han terminado por despedir, porque si no, no es una cuestión deportiva. El equipo ha estado inestable en la Bundesliga, es verdad, ha sido inconsistente. Pero ha ganado 8 de 8 en la Champions, ha eliminado el Paris Saint-Germain. Se le vino ahora el Manchester City en menos de 20 días. No es momento de despedir a un técnico. Así que seguramente algo está pasando o algo ha pasado que ha hecho que termine por explotar esta situación y que lo despiden a Nagelsmann. Yo sigo creciendo que Nagelsmann es un técnico muy, muy, muy capaz y que seguramente tendrá una carrera brillante por delante. Pero tiene que aprender y tiene que crecer mucho desde el punto de vista de cómo manejar un plantel, de cómo relacionarse con los jugadores, de cómo saber escuchar lo que el plantel le dice. Así que me parece que tiene mucho por mejorar. Históricamente, Milano-Jurri. Bueno, históricamente el Milano en Europa. Eso está clarísimo. ¿Por qué nunca criticas el juego del Madrid? Muchas veces critico el juego del Madrid. Muchas veces. La diferencia no alcanza a leer toda la pregunta. Ah, y dice que el Barcelona tiene que jugar como el Barcelona de Guardiola. Bueno, básicamente porque no lo digo yo, porque esa es una idea del barcelonismo. Y para eso está Xavi también. El Barcelona predica la forma por encima o al mismo nivel que el resultado. Entonces el Barcelona se pone en el lugar de que hay que medirlo por cuánto gana, pero cómo gana también. Porque tiene que desarrollar una idea con la cual está identificado. Y eso es lo que pregona y lo que dice y lo que quiere hacer el Barcelona. Mientras que el Real Madrid no tiene esa devoción por una idea futbolística. El Real Madrid tiene devoción por ganar. Y nada, y las formas le importan mucho menos al Real Madrid que al Barcelona. Por eso al Barcelona se lo analiza con las formas y al Real Madrid más con los resultados. Pero porque pon chat lento. Ya lo hice. A ver, lo que pasa es que estoy haciendo acá en el teléfono. Ah, miren esto, miren esto, miren esto. Miren esto, miren esto. ¡Oh, oh, miren esto! Ah, no puede ser el lío que me haces hacer para meterme en un coso de esto. Escuchame una cosa, Ricky. Un clic tenés que hacer. Te mandé un link. Tenés que hacer clic así con el dedito, así. Dedito, pin, se te abre, entras. No es tan difícil. No anduvo, tuve que abrir otra cuenta. Tuve que hacer un montón de cosas. Mirá toda la gente, qué lindo. ¿Cómo están todos? ¿Qué haces, Ricky? ¿Cómo andás? A ver, ¿y ese fueguito? Pero ya se está pasando el invierno, Ricky. Para usted, no, estoy lleno de nieve. Lleno de nieve. ¿Tenés mucha nieve todavía? Me tiene cansado. Me tiene recontra cansado, por no decir otra cosa. Bueno, pero este año, este invierno tuvimos poca nieve. De hecho, siquiera lo podemos echar delante de la gente. Este año no fuimos a esquiar este año. Es la primera vez que estoy haciendo algo en YouTube. ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? ¿No quiero ir preso? ¿Me puedo tomar un vino? Mirá, acá en YouTube podés. Venir sin afeitarte, vestirte como quieras. Podés tomar vino. Podés decir malas palabras, si querés. Podés hablar mal de la gente, menos de mí, porque yo soy el que te invité. No, no, hoy no. Claro, para hablar mal de mí, andate al canal de Fer o abrite tu propio canal. Pero no hables mal de mí en mi canal, porque eso sería como una falta de cortesía. O sea, puedes hacer lo que se te antoje. Sí, yo me voy a tomar un vinito. Bueno, ¿qué tomás? Yo le cuento a la gente, Ricky es un gran tomador de vino. Les cuento, no sé si les interesa. Estoy tomando un muy buen vino del 2019, Reserva Chileno. Me encanta, riquísimo. Bien, Chileno. Pero bueno, ¿no tomás Malbec siempre? Siempre no. Si te estoy diciendo que estoy tomando un... ¿Un Reserva qué? No me dijiste de qué vino. Carmenier y Merlot. Mirá vos. Bueno, salud. Yo estoy tomando un... Me traje un vaso de agua. Salud. Mirá. Bueno, salud. Salud a todos, che. Qué lindo reencontrarnos. ¿Hace cuánto tiempo, che? Qué bueno verlos juntos otra vez, Ricky. ¿Sabés que Wanda tiene un programa de cocina? Dice Sergio Alejandro, que te mando un saludo grande. Un programa de cocina me interesa con Wanda. Wanda tiene un programa de cocina, entonces la debería seguir a Wanda, Ricky. Y a ver, cocina italiana, cocina francesa, cocina turca, debe ser bastante bueno. Cocina. ¿Viste que te enteraste que Icardi le hizo un regalo de, no sé, que era 120.000 euros haría el regalo que él hizo? Nada más, con toda la plata que tiene es un amarrete. Bueno, pero es un regalo, nada más. No es para todo. Se están reconciliando, Ricky. ¿Quién? Icardi y Wanda, ¿cómo no sabés eso? ¿Qué me importa? A ver, escúchame una cosa. A todos los que están diciendo chat lento, ya lo hice porque esto para ser entre los dos es por teléfono y tengo tres alternativas. Top chat, live chat y non. O sea, le puse top chat. Y eso es lo que puedo hacer para que sea lento. ¿Qué otra cosa puedo hacer? A mí no me preguntes. Que Enrique Ortiz diga Ay Matri. No, a mí me pude desconectar. Escúchame una cosa, acá vas a tener que repetir todas las frases que has dicho por 500 años en televisión. Todo el mundo te está pidiendo frases de Ay Matri, de Susano La Pasa, de Acangamu. Andiá Morragacho. Andiá Morragacho. ¿Cómo andás, Ricky? ¿Bien? Yo ando bien, tranquilo. Esperando que pase el invierno, mirando mucho fútbol, arreglando cosas en mi casa, porque si no me cobran mucho, y lo hago yo. No queda tan bien, pero no queda tan mal. Hoy vi la selección de Italia contra Inglaterra. ¿La viste o no? Sí, sí. Un buen primer tiempo de Inglaterra, buen segundo tiempo para Italia. Escúchame una cosa. En el primer tiempo yo vi a Italia y digo, no hay forma que compita. No, yo pensé que le hacían cinco los ingleses. En el primer tiempo le pudieron meter cinco. A ver, la guerra grillis, un par que saca Donnarumma. La guerra grillis es de no creer. Pero Inglaterra se queda. ¿Qué querés con Maguire atrás? Un palo de luz. Yo te digo qué malo que es. Pero bueno, ahí está, en la selección. Ahora, escúchame una cosa, Ricky. Para que Italia tenga que ir a buscar un 9 a Tigre en Argentina, también está bastante mal. Me metió un gol, me metió un gol. Está préstamo de boca, o sea, que ni siquiera está en uno de los grandes equipos. Y después tenés a Jorginho y a Toloi, dos brasileros y un argentino en Italia. Y tenés a Xerbi y Toloi de Centrales. Pero pará, Toloi y Jorginho, por lo menos, han jugado una vida en Italia. Sí, pero Toloi es defensor. Italia es... Los diamantes defensores salen de Italia. Y juegan en el Atalanta, ni siquiera en la Juventus, en Mila, en el Inter, nada. Es tremendo. Pero bueno, esperaba más de Italia con esta nueva generación. Mioto, que es marfileño, dice ahí también, es un buen dato. Escúchame una cosa. Ahora, así como el primer tiempo de Italia es preocupante y decís, esta gente, ¿cómo va a ser para poder competir? El segundo tiempo, todo lo contrario. Lo pasas por arriba a Inglaterra. Pero lo pasaron por arriba a Inglaterra, no pasó la mitad de la cancha. No, no, impresionante. Dos equipos diferentes. No sé qué les dijo Mancini en el entretiempo, pero la verdad que fue espectacular verlo. A Italia armando de atrás, recuperando la pelota con esa garra. Eso es Italia. Y Terretegui anotó un gol en su primer partido, está bien. Lo que pasa es que no tiene nueva Italia. No tiene, hace mucho tiempo. A ver, hace mucho que no tiene. Porque incluso cuando tuvo... Bueno, ahora no tiene a Velotti, a Inmóvili, que no pueden estar para esta fecha. Y por más que Inmóvili se canse de hacer goles en el calcho, tampoco... En la selección no funciona. En la selección no. Necesitas moderador. Los likes. Bueno, gracias. Ricky, son... Tenemos 450 personas y 170 han dado likes. Deberían ser algunos más. Ricky, ¿qué opinás del Arsenal? Dice Eudes. ¿Qué dice? ¿Qué opinás del Arsenal? Y que anda muy mal el Liverpool, que anda muy mal el Chelsea, que tuvo un bajón en City y que el Arsenal está ganando como equipo, no tiene una superestrella. Eso es lo que más me llama la atención de este equipo. No tanto el técnico, su funcionamiento, todo. Todo el mundo te puede dar los 11 titulares de los 6, 7 equipos importantes de Europa, pero no te pueden dar el 11 titular del Arsenal. Ahí está puntero en la Premier. Es increíble. Yo te diré el 11 titular del Arsenal. ¿Cómo que no? Bueno, vos sí. Pero lo digo, la gente en general, todo. No es tan fácil. No es un equipo que tiene superestrellas y que... Es verdad. No, no, eso sí. No, 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 no es. Pero bueno, a ver. La caída del Liverpool y el Chelsea tiene mucho que ver, ¿eh? Mirá, José Francisco te pregunta, ¿por qué te caía mal Robinho? No, a mí nunca me caía. A mí me encantaba Robinho. Yo tengo una foto de Ricky con Robinho. Sí. ¿Te acordás de esa foto en Milanelo? Claro. Y tenía una cara de felicidad Robinho, no tenía ni idea. Pero el tema es que, a ver, jugadores infravalorados y tenés que tener a Robinho ahí arriba, top 3 en la historia del fútbol. Sí, sí, sobrevalorados. Sobrevalorados. Top 3. No, cariño, compartan la foto. Ahora la busco porque la tengo ahí en el teléfono. Seguramente si la buscás en las redes sociales de Ricky o la mía en Instagram la debes tener subida en algún lugar. No, eso fue pre-Instagram. Eso tiene que ser Twitter. Bueno, pero en algún lugar tiene que estar. En algún lugar tiene que estar, pero bueno. No, nada más. ¿Cuánta gente, entonces? Bien, ¿qué te parece? ¿Poco? A mí no me parece nada. Son 450 personas. Mirá, te cuento cosas que la gente de acá me va enseñando. Uno, la gente le tiene que dar like. Dos, tiene que escribir muchos mensajes. Y tres, tiene que compartir mucho este vivo para que se suma más gente. Y cuatro, yo me olvido todo el tiempo, pero le tengo que decir a la gente que se suscriba al canal y que le dé like y que campanita y que todas esas cosas que hay que hacer para cuando suba los videos. Es cierto que Ricky y Gagliani son amigos, dice Lucas Lennon. ¿Sos amigo de Gagliani? No. Yo también tengo fotos. Escúcheme una cosa. Yo tengo una foto que le saqué a Ricky con Gagliani. ¿A dónde era esa foto? ¿En el hotel? En Nápoles. En el hotel de Nápoles. Y tengo una secuencia de 10 fotos de Ricky con Gagliani. Y en ninguna Gagliani sonríe. No, pero cuando fui a ponerle el brazo como así, apoyarme, como tocarlo a Gagliani para sacar la foto. ¿Como así, amigos? Claro, como que éramos amigos. Claro. Me agarró el brazo un petizo de seguridad con unos brazos así. Me lo recordó. ¿Te acordás? Quedé todo así de costado. Pero salió la foto. Sí, sí, sí. Tengo muy... Me quedó con una cara de Don Corleone que dije, wow, mirá lo que es este tipo, ¿no? No se puede tocar. Intocable. Intocable. Bueno, pero lo tocaste. Tenés tu foto. No, no logré tocarlo. Me agarró el brazo. Estaba ahí. Yo ni lo había visto. Ricky, ¿qué piensas? Argentina campeón. ¿Dónde vive Ricky? Mucha gente pregunta. Yo les cuento. En el estado de Connecticut. Yo también vivo en Connecticut. Lo que pasa es que él vive media hora para allá y es mucho más alto que donde estoy yo. Entonces él está tapado de nieve y yo estoy de primavera. Él tiene el foguito prendido y yo estoy de primavera acá. Argentina campeón me pareció espectacular y lo viví en Argentina. Y me pareció que fue justo. Me encantó la dinámica de la selección, el equipo que se formó, el grupo. Me encantó que tantos, 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 tantos estaban en contra de Messi, la selección y seguían y seguían y seguían y terminaron siendo campeón dando vuelta partidos increíbles, aguantando por penales. Me pareció, a veces lo digo, que muy pocos que son de un país que logra ser campeón del mundo no saben lo que es ese sentimiento. Y en Latinoamérica tenés Brasil y Argentina nada más, Uruguay. Ah, y Uruguay. Por Uruguay hace mucho tiempo, pero ganarlo ahora, ahora esto. Sí, sí, que le puedas contar. Cinco años, lo que sea, y algunos países de Europa. Entonces la gente por ahí no entiende lo que es la alegría de la gente que para muchos es, son sobradores, esto, lo otro. Es campeón del mundo, es momento de celebración. Es salir a la calle, yo salí a la calle en mi pueblo y tengo fotos, hasta los perros tenían camisetas de Messi hechas a medida para perros. O sea, era una locura total. En un momento, quiero contar esta historia, en mi casa, en Argentina, hay que subir como dos escalones para llegar a la galería y de ahí se ve la calle. O se ve los vecinos enfrente, que están ahí nomás. Sí, están enfrente. Cuando Argentina sale campeón del mundo, tengo un primo que viene y me abraza en el momento, cinco segundos después salió un nene, un niño, rubiecito, llorando, sacándose la camiseta de Argentina, revoleándola, llegó a la esquina y giró, y fue al centro, todos tres en el centro. Tenía seis, siete años. O sea, imaginate lo que fue para ese chico, ¿no? Ese sentimiento que fue... Bueno, a ver, hay una memoria que vos podés tener, yo también, el mundial del 86 para mí es con 12 años. Entonces era un poquito más grande que ese chico, pero es, pero tenés, vivir ese mundial. Yo creo que no hay mejor alegría que vivirlo como chico, el mundial. De modo más grande te da otras satisfacciones, es sensacional, es impresionante, pero ser un chico, un adolescente y ver a tu selección... Eso lo que voy, muy poca gente lo puede vivir. Yo voy a... Yo voy un poquito más grande que vos. Yo tenía 14 en el 78, celebraba los goles de Mario. Bueno, yo tenía 12 en el 86. No estabas obligado a decir eso. Yo tenía 14 en el 78. Entonces, no, yo sé lo que es, pero es eso. Me molestó un poco tanto el anti-argentinismo, inclusive de mis colegas, en todo lado. Me pareció, no sé, cada uno puede hacer lo que quiera, pero nada, le dio más color, le dio más gracia, más gusto a Argentina saliendo. Bueno, había de todo. Había mucha gente que quería que salga Messi campeón, pero es verdad, había mucha gente con mucho anti-argentinismo. Se generó un anti-argentinismo. Pero bueno, ¿quién te quita la felicidad de ser campeón? A mí no me la quita nadie. Que digan lo que quieran. Que manden lo que quieran. Saludos desde Venezuela. ¿Qué piensan de la sensación del Nápoles, que son gigantes, narrando el fútbol? Que Dios los bendiga siempre. Gracias. Un saludo muy grande. Ricky, hay muchas preguntas del Nápoles. De hecho, ahora lo perdí, pero hay alguien que está en Nápoles y que nos está escribiendo de Nápoles. Si vos viviste lo de Argentina, ganando el Mundial en Argentina, yo creo que no debe haber lugar para vivir el título de un club que estar en Nápoles este año cuando sea campeón de la Serie A. No debe haber mejor lugar en el mundo. No hay mejor lugar en el mundo. No hay mejor equipo para ser campeón y que arme mejor fiesta que el Nápoles en Nápoles. Pues nosotros hemos estado bastante en Nápoles. Ahí está. Oscar Ancidi o Ancidi o Oscar, no sé si es Oscar o Oscar. Está en Nápoles. Es que está en el norte y el sur, como que no son aceptados por el norte, siempre marginados. El último título fue con Maradona, los únicos dos títulos fueron con Maradona. Nadie lo esperaba este año, pero ni remotamente cerca que el Nápoles pudiera estar con esta ventaja que de 21 puntos o algo por el estilo. Sí, 18, 19. ¿Cómo se vive el fútbol en esa ciudad? Nosotros lo vimos. Es todo Maradona. Es todo fútbol. Es todo Maradona. Yo nunca vi una cosa igual porque todos los equipos tienen ídolos, pero es que en Maradona están los murales en la calle, la camiseta, el muñequito. Es como si Maradona fuera a salir a la cancha. Claro. Es como si Maradona fuera a jugar ese día. Se vende el merchandising de Maradona como si fuera el crack del día que está a punto de salir por el túnel para jugar el partido. Todos los partidos cantan la canción de Maradona. Oh, mamá, mamá, sé por qué me batí corazón. Oh, visto Maradona. ¿No? Tenemos una historia en Nápoles, acordate de esta. Íbamos caminando por el centro de Nápoles y se nos acerca un vendedor de medias. De medias. Un vendedor de medias. ¿Las tengo todavía? ¿Las tengo? ¿Las tengo? Porque no las habrá. Si las tenés porque no las usaste. No hay manera que esas medias sean buenas, Ricky. No hay manera que sean buenas. Entonces, nos ponemos a charlar con el vendedor de medias que insistía con vendernos medias. Con la cara que tenía le compramos y nos dio un medio impresionante. Claro, hasta que en un momento nos preguntó dónde éramos. Lo mejor, a ver, lo mejor para andar en Nápoles es decir que uno es argentino. Si uno dice en Nápoles que es argentino, pasa a ser mejor que ser napolitano. Sí. Pasa, salvo que seas pariente de Higuaín. Si sos pariente de Higuaín, no. Ahí estamos. Claro. Entonces, el vendedor de medias, cuando nos pregunta y le contamos que éramos argentinos, que íbamos a relatar el partido, no sé qué, nos cuenta que él es parte de la barra brava de la curva norte del Nápoles. Que no digamos nada, que no lo grabemos, que no sé qué. Después le terminé grabando un video y nos cuenta anécdotas de la época cuando estaba Maradona. Entonces nos cuenta que había un momento donde había una fiesta en la cual estaba Maradona y salía una mujer, una vequieta, una vequieta, nos decía, una señora grande y se quejaba de que tanto ruido, que esa fiesta, que pare, que no puede dormir, que voy a llamar a la policía, que no sé cuánto. Y sale uno y le dice, señora, es que está Maradona acá abajo. Y la señora salió por el balcón y le gritó, canta, Diego, canta. Podría hacer lo que quería Maradona. Lo que quería. Y Napoli, ese favor de Napoli, esa pasión es hermosa, es fútbol puro, es la alegría que van a tener de poder ganar a los equipos del norte. Aparte le ganan a todos, le ganan con baile y hacen goles. Y ojo en la Champions. Mirá si gana la Champions. Ojo en la Champions. Mirá si gana la Champions. Se le abrió todo, está el City, el Bayern y el Real Madrid y el Chelsea del otro lado. ¿Y sí? Igual, igual, te voy a decir una cosa, va a ser difícil con el Milan. El Milan es el Milan. El Milan es copero, es de Champions. Estos partidos lo sabe jugar. El público va a empujar mucho. Yo, no, no, favorito es Napoli. Ojo con el Milan en Champions. Yo te entiendo. Que va a ganar la Champions antes de que la llue. y hace 10, 15 años que lo vengo diciendo. no, pará. Lo dijiste cuando la llue jugaba finales de Champions. Claro, sí, sí. ¿Por qué salen algunos azul, otros verde, blanco? Mirá, yo te cuento. Esa gente que que dona plata, así que le agradecemos muchísimo. Michael Vega, con eso vamos a pagar el vino que te estás tomando. Dice, Guardiola, al Madrid es mi mayor sueño. ¿Qué opinan? Yo opino que es imposible. ¿Quién? Guardiola, al Madrid. No, ni por casualidad. No. ¿Tienes un más short sueño? Vuelve Mourinho, se está hablando de Mourinho ahora otra vez. Ahora te pregunto eso. Ricky, sigue a Máster y a Robiño a Cancún. Saludos de Miguel Luna, que nos escribe también. Están en Cancún, felices de la vida. Lo mejor que siempre me dicen, lo mejor que me podría haber pasado es que me mandaras a Cancún. Escuchame una cosa, hay gente en Cancún y hay gente en Nápoles. Qué lindo, qué dos lindos lugares para estar ahora. Me tiene preocupado el fueguito de ahí atrás que es como que me distrae y lo estoy viendo porque se bajó un poquito y me preocupa que no se tiene más, le pongo más leña. Cuando quieras, acá te podés levantar, si querés. No te podés ir, tenés que quedarte, pero te podés levantar, volver, lo que quieras, pero me preocupa ese fueguito. Bueno, ¿qué más dicen? Yo te voy contestando, le tengo que echar un pedazo de... ¿Y Menés? Ricky. Espectáculo, eh. Siempre... Es que me tiene preocupado ese fueguito. Y tiene que haber unos cruzados permanentemente. ¿Ves? ¿Por qué tiene que haber unos cruzados? Porque así se va quemando parejo. Háseme caso. Dormís infrazada. Tiene que haber unos cruzados. Arriba de los otros. Siempre. Y ahí el fuego siempre se mantiene prendido. Vos hablás de fútbol, yo tengo que hablar de fuego. Está bien. De jugar. Ahí está. Alguien... Ah, alguien... Se me escapó la pregunta. Ahora que Ricky cante mucho. Ancelotti a Brasil, dice Mario Narváez. ¿Qué opinás de Ancelotti a Brasil? A mí me da mucha curiosidad eso de uno. No entiendo por qué Brasil tiene esta cuestión de querer ir a buscar un técnico de primer nivel top en Europa, cuando en Brasil hay muy buenos entrenadores. No hay top en Brasil. Bueno, pero tampoco se necesita hacer top. Mirá, Scaloni no era top y es campeón del mundo. Es más, ni era técnico. Está bien, pero a ver, Scaloni me decía, Scaloni jugó en Europa, Scaloni armó un equipo de la nada, un grupo, Brasil, y ahora con Argentina campeón las exigencias son mucho más. Pero yo creo que quiere entrar un técnico de Europa porque están todos en Europa. O sea, no sé qué es bueno o malo, si es lo correcto. o... Bueno, pero mira, el fútbol brasilero tiene una curiosidad y es que el hincha, el periodismo, el futbolista brasilero es muy local. De hecho, están todos en Europa, pero todos los años, todos los mundiales tienen que ir a algunos futbolistas del fútbol local. En la Copa América tienen, en las listas tienen... Entonces, yo no sé si me imagino a Ancelotti viviendo en Brasil, yendo a ver... ¿Cómo? No me lo imagino en Brasil. Yendo a ver Fluminense el fin de semana y a Flamengo el otro fin de semana y me... me cuesta imaginarme eso. Igual, más me costaba cuando decía... Ancelotti en todo caso lo veo un poco mejor que cuando decían Zidane, Zidane técnico de Brasil. A Zidane menos. Yendo a ver Goyaz contra Gremio. Perdón, pero Ancelotti dijo que este era el último baile con el Real Madrid. Sí, pero ahí después... ¿Cuántas veces dijiste que estabas bailando tu última y después viste una chica más bonita y dijiste... Bueno, me puedo quedar a bailar un ratito más. Siempre. Y entonces lo puede hacer Ancelotti también. Sí, pero Ancelotti tiene que ser hombre de palabra en fútbol, no puede ser eso. Pero bueno, no importa, qué sé yo. Hay muchas preguntas de qué opinamos de... ¿Qué me importa? El problema de los brasileros. Y sí, eso sí. Y va a ser el primer técnico extranjero en la historia. Chau. Mucha gente preguntándonos, yo mientras te esperaba hablé de eso, de que el Bayern echó a Nagelsmann. ¿Te enteraste de eso? Sí, me sorprendió mucho, pero algo pasó. A mí me sorprende que estás enterado de todo. De lo que te pregunto, te pregunté el partido de Italia, lo viste. Te pregunto de Nagelsmann, que pasó hace media hora, ya lo sabía. Me estás sorprendiendo con todo esto. Tuchel es el técnico ya. Tuchel va a ser el técnico. El verdugo de Guardiola. El verdugo de Guardiola. Primero partido contra Borussia Dortmund y después contra el City. Bueno, y Tuchel ya ganó una Champions llegando a mitad de temporada. Ojo que Lewandowski se fue por culpa de Nagelsmann también. A mí, Nagelsmann, yo lo dije al arranque, me parece que tácticamente, desde el punto de vista de su idea, es brillante y es un gran técnico. Pero tiene un ego y una soberbia que lo hace tocar. Es recontraagrandado. Estuvimos en Alemania el día que el Bayern salió campeón jugando contra el Dortmund. Sí. En la cancha que te conseguí contarle a la gente que te conseguí estos vasos de cerveza así que vos no querías ir a buscarlos. Yo te dije, vení, vamos a agarrar un vaso de estos cerveza. Hice grande esa foto. Si me das un minuto la voy a buscar. ¿A dónde la vas a buscar? ¿Ah, la imprimiste? Sí. Alejandro, ahora la puedes ir a buscar un ratito, pero es que Alejandro ha escrito 19.000 veces qué opinamos de Mourinho al Real Madrid. Y Mourinho va a volver al Real Madrid. Mourinho es un técnico top. Yo sé que muchos no piensan lo mismo. Vos capaz que sos uno de esos. Pero ¿sabés qué? Mourinho te pone la casa en orden después de los dos años y tiene que ir. Pero al final del día Mourinho, Mourinho es un ganador. A ver, ¿quién? Mourinho, jamás, jamás, nunca más la Conference League va a tener relevancia después de que la ganó Mourinho con la Roma. Lo que él genera, lo que él genera en ese equipo ahora, en Italia, cuando abre la boca. El otro día casi se va a las manos con el presidente de la Lazio, Lotito. Con Lotito, sí, en el vestuario. En el vestuario. Mourinho es un ganador y Mourinho llegando con hambre y de venganza y de revancha. Es que el Barcelona se está armando y necesita Kriptonita como Mourinho, como lo hicieron la otra vez con Guardiola. Sí. Yo no creo que la casa esté muy desordenada hoy como para... ¿Cómo? Mourinho vuelve al Real Madrid, te lo firmo. Sí, yo creo que en algún momento va a volver también. No sé si es este el momento, pero que en algún momento va a volver. ¿Qué más? Son unos capos. ¿Tus equipos del Calcio? ¿Vos tenés equipos del Calcio? Yo soy de River en todo el lado. Yo soy independiente y de los Knicks. Y de los Knicks. Conte a Cancún, a Conte lo van a echar. Está haciendo que lo echen. Sí, sí, hoy no fue al entrenamiento. Hoy no se presentó. Ah, miércoles, sabes todo, Ricky. Preguntame lo que quiera. Estás leyendo noticias todo el día. Ahora voy a empezar a mirar el programa Cocina de Wanda y te voy a decir qué receta tuvo ayer. A ver, ¿qué más? Preguntas. Viva la NBA, dice Lucas. Bien. No, viva los Knicks. Ricky es del Bayern. Alondra está, con el chiste de Nagelsmann, es argentino, lo mandó 6 millones de veces y quiere ser divertido. Alguien que le diga a Alondra felicitaciones por mandar ese chiste tan bueno. 78 millones de veces para que todo el mundo lo vea. Está cansando ya. Qué grande río. Preguntale a Ricky qué opina de Julius Randle. Es 57 minutos el otro día y perdimos. Pero es un buen jugador, pero no es franquicia. No estamos ahí todavía. ¿Qué delantero debe fichar el Madrid? Esa es una buena pregunta de Kevin Román. Mbappé. Yo creo que lo de Benzema esta temporada es preocupante, Ricky. Sí. Es preocupante porque acordate antes del Mundial. ¿Cómo? Y se le termina el contrato. ¿Qué haces? A ver. ¿Pas? En este momento tenés Benzema, Kroos, Modric, Nacho, Asensio, todos con contrato por firmar. Hace tres meses todos seguros que tenían que firmar a todos. ¿Y ahora? Y ahora yo creo que sí que hay que firmarlos porque Bueno, pero Kroos dice que firma si es titular. No, nadie firma así en el Real Madrid. Ya te lo digo. Es lo que él dice. Bueno, entonces que se vaya. Si dice eso que se vaya. Nadie pone esa condición en el Real Madrid. Ahora, Benzema, ¿qué haces? Que lo traigan a Harry Kane que hoy rompió los goles en Inglaterra. A Benzema le firmaría una extensión de contrato pero ya le traería un muy buen nueve para alternar, competir y para empezar la transición porque, a ver, este año Benzema seguramente va a jugar algún otro partido muy bueno, seguramente va a meter más goles, no está acabado ni mucho menos. Pero, ¿qué quieres decir? Que el Real Madrid puede ganar la Champions. El Real Madrid puede ganar la Champions pero hay una realidad y es, en la primera parte del año, me acuerdo antes del Mundial, estaban todo el tiempo. Benzema tiene molestias, Benzema no juega porque no está lesionado pero tiene unos dolores, no está siempre con algún tema físico antes del Mundial que era difícil de creer incluso. Volvió del Mundial, todo lo que pasó en el Mundial ya lo sabemos, tampoco hemos visto un Benzema que sea capaz de jugar todos los partidos, que rinda al mismo nivel todos los partidos. Yo creo que ya físicamente algo tiene Benzema que no le ha permitido tener una gran temporada y ya tiene 35 años. Sí, Dejams, el técnico de Francia dijo, este quién se cree que es tratando de compararse con Messi porque tuvo un año bueno. Imaginate. Bueno, Dejams tiene sus cositas. Ahora viste Mbappé capitán, Griezmann lo mira de reojo. Dejams tiene sus cositas también en sus manejos. Pero a ver, Griezmann, Benzema es la cara y el futuro y el goleador. de Mbappé no, Benzema. O sea, Griezmann todo bien pero a ver, paremos un poco. Él decide que el técnico es Mbappé. Perdón, el capitán es Mbappé y ya está. ¿Qué tanto le digo? ¿Qué le pasa? Escuchame una cosa, vamos a hacer, me tengo que acordar de hacer estas cosas. Tenemos casi 600 personas y casi 400 likes. A toda la gente que nos acompaña, que comparta este vivo, que le dé like, que, ¿qué más? Que campanite, que se suscriba al canal. Mucha gente está preguntando si vas a abrir un canal de YouTube, Ricky. No, todavía no. Si tengo el tuyo. ¿Para qué quiero uno mío? Bueno, tenés que venir más seguido entonces. Igual. No, todavía no. Mucha gente preguntando por Simén. Es un fenómeno. ¿Quién esperaba que jugara así este tipo y que rindiera así? Con una mano. Yo te digo una cosa, Ricky. Yo esperaba este iba a ser un año complicado para Nápoles. Se le fue Insigne, se le fue Coulibaly. O es decir, lo traen a Cavarastelia para reemplazar Insigne. ¿A quién? Sí, yo lo había visto algún partido con Georgia, pero... No, nadie lo... Ni en Georgia. Nada, yo me sé que iba a ser una temporada difícil. No sabían quién era. No, Georgia sí. ¿Cuál es tu jugador favorito del Milan? ¿Y hasta dónde lo ves llegando en la Champions, Alfredo? ¿Quién es tu jugador favorito del Milan? A ver, esa es buena pregunta. ¿Jugador favorito del Milan para mí es Mesías Junior? Me encanta. Qué cuadra. Te lo dije... Dejate de joder, Ricky. Dejate de joder. Pues vos no te acordás, pero yo te lo venía diciendo cuando jugaban ¿Dónde jugaban? El Crotone. El Crotone era, creo. El Crotone. El Crotone. El Crotone en el Milan. ¿Dónde? Ahí sí que donde puse el ojo puse la bala. Qué jugador. No, yo creo que le va a dar un susto el Napoli tremendo. La pregunta es ¿Quién es tu jugador favorito? No sé si le va a dar un susto. No puede ser Mesías Junior. ¿De ahora o de todos los tiempos? No, de ahora, de ahora. De todos los tiempos es Maldini, me imagino. Qué sé yo. No, hay tantos, hay tantos en el... que es muy difícil. Qué sé yo. A mí me gusta... me gustan jugadores agarridos, muchos jugadores que metan... ¿Qué te más? El Messi finlandés. Gran pegador de patadas. Imagínate, el Messi finlandés era un gran pegador de patadas. Sí. No sé, no te puedo decir el jugador favorito del Milan. ¿Por qué Mr. Chip no cumplió su apuesta con el tatuaje en la cabeza? Te preguntan. Mirá la gente de la memoria que tiene. Porque habla y no cumple. Blah, blah, blah. Le podría mandar la estadística. No cumpliste el 100% de las promesas que hiciste. Claro. Bueno, Memo, ya está, ya te la respondimos. Basta, 19 veces manda la pregunta. ¿Qué futuro le ves a Haaland? Yo creo que se va a quedar en el City, Haaland. No sé. José Sánchez, me pregunta si te gusta la Fórmula 1. Sí, me gusta la Fórmula 1. Lo sé que te gusta la Fórmula 1. A mí me gusta la Fórmula 1. Yo miro la Fórmula 1. Les voy a contar una cosa que nadie sabe. Ricky relata campeón, no Verstappen. Yo creo que Checo salga campeón. No va a pasar. Hay una cosa que yo les voy a contar de Ricky que nadie sabe y es que Ricky relató carreras de autos. Sí, deben saber. ¿Qué van a saber? No sabe nadie eso. No te veía nadie cuando relatabas carreras de autos, Ricky. No, pero había, me quedé enloquecido con la competencia australiana. Ana, ¿eh? Súper. Qué espectáculo. Qué espectáculo. Juan Andrés manda 6.000 preguntas de si Lautaro es el reemplazo para Benzema. No creo. No, no creo. No, tiene que ser un peso pesado como Harry Kane, un Haaland para el Real Madrid. Mirá, Mario Blanco que siempre aparece por acá y siempre contribuye. Sí, sabemos que Nagelsmann está fuera del Bayern y lo pide para el Real Madrid. Otra vez lo mismo, mucha gente habla de eso. Yo no lo veo en el Real Madrid. Imagina dónde sigue Nagelsmann con los pantanos cortitos y apretados y le diga a Kroos, a Modric, a Benzema, 78 millones de indicaciones por segundo de lo que tienen que hacer, de dónde se tienen que mover, de todo lo que tienen que correr, de nada. Este es el problema. Lo mismo con el Paris Saint-Germain. Vos necesitás para tantas estrellas y tantas exigencias un técnico top que haya ganado para quien ponga respeto. Punto. Vos me decís no, pero estuvo Tuchel no, pero estuvo Ancelotti no, pero estuvo en el Paris Saint-Germain. Todo lo que vos quieras. Pero hoy tenés a Neymar, a Messi y a Mbappé. Galtier es la única persona del mundo que no nos puede hacer jugar bien a los tres juntos. No el único técnico del mundo. La única persona del mundo que no nos puede hacer jugar bien a los tres juntos. Necesita un técnico peso pesado. Nagelsmann es el problema que tuvo en el Bayern y lo va a tener en el Real Madrid si el Real Madrid es más grande que el Bayern. Más exigencias. Hay mucha gente que está diciendo y no me parece una locura Nagelsmann al Chelsea. Sí, puede ser. Es otra cosa el Chelsea. Pero al Real Madrid no. Mourinho ya te dije o Zidane vuelve. Y sí. Hay muchas preguntas ahora se me fueron. Es que pasan volando. ¿Qué bien esos años con el Calcho? Yo quiero agradecer a toda la gente que nos sigue escribiendo y mandando saludos por esa época porque fue espectacular Andrés. Qué bien que la pasaba Mourinho y que la gente tantos años después se acuerde y en una liga que no tiene la influencia que tienen las demás como comentarista sé que pensar lo mismo no hay halago y orgullo más grande que eso. No, igual. en esta profesión te pueden dar todos los trofeos y premios que quieras pero nada supera el cariño de la gente y que le haya gustado tu trabajo en este caso nuestro trabajo que yo te lo dije a vos y se lo digo a todos yo prefiero que nos digan qué gran dupla son ustedes antes que me digan qué gran relator sos y vos lo sabés que soy honesto con eso para mí no hay nada mejor así que gracias a vos y a ellos porque nada fue espectacular no, la pasamos muy bien ahí tengo otra ¿ahí tenés qué? Calcho pasta de veledones ¿te acordás? sí la pasamos muy bien y mucha gente nos pregunta por qué dejamos de relatar el calcho básicamente porque el canal se reorganizó de una forma distinta y en algún momento nos pusieron a relatar en Estados Unidos la liga y decidió que nada se organizó de forma diferente el canal y Latinoamérica pasó a ser de un lado y fuera de nuestro control y claramente fuera de nuestro control pero sí la pasamos la pasamos muy bien pero bueno ahora hay que hay que gritar y pelearse Ricky vos ya sabés como es si querés estar en televisión tenés que pelearte mucho ¿qué pensás de eso? todo el mundo peleándose todo el mundo gritándose todo el mundo insultándose ah a mí no me gusta o sea ¿ya no te vas a pelear conmigo ahora? no si no nos peleamos nunca ¿qué nos vamos a pelear? pero es para subir el rating Ricky si nos insultamos en mi canal de YouTube la rompemos ese es el tema ¿ves? hay que pelearse para tener cuatro likes más lo que pasa que es lo que es y probablemente es el presente y probablemente sea el futuro pero esto lo generó todo Messi para mí o sea ¿qué tiene que ver Messi en esto? tiene que ver que se creó tanto a favor y en contra de Messi que se crearon personajes que se dieron cuenta que o alabándolo pero más que nada dándole permanentemente crean un personaje y tienen trabajo no, no tienen trabajo no tienen trabajo y tienen los mejores horarios y tienen más likes y tienen más views y tiene más y Messi no jugaba en el Barcelona yo no creo que tanta gente tuviera o esos personajes existieran el día de hoy o sea le tendrían que agradecer a Messi porque lo que hizo mucha gente no solamente que no le agradece sino que hace su carrera de insultarlo bueno lo que pasa es que a ver ahora escuchame una cosa Ricky hay que tener mucho huevo para salir en televisión y decir que Messi es malo no, no, no hay que hay que tener mucho huevo te faltan el 99% de las neuronas o sea yo entiendo el show y todo pero no podés de ninguna forma mirá videos mirá el récord que él tiene lo que pasa es que Messi el Barcelona siempre fue grande pero desde mi punto de vista lo puso lo puso a un nivel muchísimo más alto que jamás se hubiesen imaginado porque el Real Madrid fue el rey siempre y de repente por casi una década fue el Barcelona ganaron más títulos Messi ganó más premios individuales vendieron más camisetas consiguieron más hinchas no sabía cómo reaccionar el Real Madrid ahí aparecen todas figuras de inflar a Ronaldo a esto a lo otro y dar y dar y dar y ahora ya quedó y es lo que no es o sea es medio un chiste es culpa de Messi es que hoy se grita y se pelea y parecen que son piolas haciendo eso que son vivos pero a ver si podés entrar en una discusión si te podés reír si te podés pelear un poco pero lo que no a ver pará es malo claro tener una falla mental terrible no es como si Cristiano es malo porque no te gusta no no es cierto o Michael Jordan es malo porque sos de los Knicks que no joda no 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 está bien a ver pará hablar de fútbol y discutir es lo más normal a ver si yo me puedo sentar a hablar con vos vos me decís que Junior Mesías es un crack y bueno yo te puedo discutir de acá hasta las 4 de la mañana y vos podés seguir defendiendo a Junior Mesías una cosa a ver la discusión en el fútbol es lo más normal a las 10 me voy a dormir yo hasta las 4 discutiendo no me quedo ni loco pero si levantamos si te hago calentar levantamos el rating deberíamos hacer una prueba mirá 560 en este momento conectado si te hago calentar y sube y sube la cantidad de gente conectada no sabes la calentura que te hago agarrar empiezo a decir de barbaridades que no te has escuchado en tu vida nada no no va a faltar nada no falta mucho no falta mucho para eso hay alguien que nos está escuchando mientras está en clase esto es un desastre esto se fue al diablo ya y bueno debe estar aburrida la clase no debe estar tan buena la clase claro a ver se me pasó Mario Blanco que siempre está ahí Mario con Zidane sería más de lo mismo no se olviden que es alumno de Ancelotti en este caso prefiero a Conte el Real Madrid necesita disciplina pero escuchame una cosa Mario más de lo mismo si Zidane le hizo ganar todo para el hincha del Real Madrid si hay algo que debería querer es más de eso mismo o no no quiere más a Conte Conte en el Real Madrid choca mal es una pared en 30 segundos Conte es italiano y que se quede en Italia gran técnico que se quede en Italia se habla del Milan y se habla de la Juventus también lo que pasa oh mirá esta pregunta José Francisco Arce Sánchez te acordás de Urbi Emanuelson dice Emanuelson zurdo lateral volante que después jugó en lateral ah y decuista que nos escribe mucho y que nos tira muchas anécdotas y tiene mucha memoria de las cosas que hacíamos dice que cuente la historia y que muestres la camiseta de la Sampdoria que te regaló Ricky Álvarez que dice Ricky y que cuente la historia de la camiseta de la Sampdoria nunca me la regaló se puede ir bien a Cancún Ricky Álvarez se la pedí cuántas veces se la pedí yo les voy a contar la historia de esa camiseta porque siempre en las transmisiones los dos coincidíamos que la camiseta de la Sampdoria es preciosa es la más linda del mundo es la más linda del mundo es divina la camiseta es divina entonces yo cuando Ricky se pone muy renegado que pasa que pasa bastante a menudo le digo Ricky si seguís así ¿sabés cómo vas a terminar? vas a terminar en la puerta de tu casa en esas sillas que se reclinan así y que se mueven con la camiseta de la Sampdoria puesta y con un rifle en la mano y aparte aparte pará 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 Ricky yo les cuento viví en el medio de la nada en el medio de la nada la siguiente casa está allá allá en el medio de la nada en el bosque entonces yo digo cuando llegue alguien con la camiseta de la Sampdoria y meciéndote así en su silla le vas a tirar un tiro a los pies y antes de saber decir ¿qué querés? ¿qué querés? y falta poco falta cada vez me falta la camiseta de la Sampdoria claro te cagó Ricky si no hubiera sido por Ricky Álvarez ya estarías en eso es una porquería pero bueno después terminó en Atlas y no y ahora ah no sé dónde está ahora Ricky Álvarez no sé ni idea ni me importa y debe tener alguna camiseta todavía y debe ser se la pedí a Dani Martínez también pero Dani está muy ocupado Dani el otro día estaba haciendo un vivo y me escribió por ahí un día tenemos que hablar con Dani lo que pasa es que hasta que termina de armar la frase ¿no viste de Laurentiis? ¿lo viste de Laurentiis? tuiteando una foto Dani es un crack es un fenómeno y de Laurentiis dice siempre un piacere encontrarme con Dani Martínez qué grande y sí Aló dice que es un momento más nostálgico René dice Suso no la pasa Suso no la pasó nunca ni la va a pasar ni sé dónde está Suso creo que está en Sevilla todavía ¿extrañás al ragazzo Ricky? sí cómo no te voy a extrañar pero tampoco tanto hoy almorzamos es bueno pero en general es una pregunta hay gente que empezó a tirar nombres por ahí Niang esa época del Milan había cada nombre Ricky ¿te acordás? mamita ¿cómo se sumaba el francés que hizo gol de taquito? Menés Menés no la pasa Menés no la pasa contra el Parma viendo la temporada hizo un gol de taquito sensacional no revisar el Milan de esa época y te van a ganar llorar Wense saludo lo veía siempre fuera de juego después de los partidos de Champions qué bien que lo pasábamos en esos programas en Centroamérica en Centroamérica los extrañamos a todos ahí fue un espectáculo Jeremy Menés después fue un fraude en el América ¿vos sabías esa parte? no Menés fue a la América y no jugó casi nunca y les cobró todo me tendrían que haber llamado ahí Alejandro nos pregunta por Tato Noriega le contamos que tenemos un chat donde está sí Tato Marco Perillo Napolitano productor de fuera de juego de aquel momento hasta el Napoli tiene la entrada a la casa claro tiene las pantuflas del Napoli y tiene la cafetera del Napoli sí que ahora es productor de los programas de la MLS en Apple TV Marquito entonces tenemos un chat de Tato Marquito Enrique y yo y Tato escribió esta semana está muy ocupado presidente de Monterrey ganaron el clásico está muy bien Monterrey también tengo entendido de Monterrey no Ricky en serio estás así ¿por qué no sabías tanto cuando estabas conmigo? ahora sabía hasta el fútbol femenino no te calenté quiero que le vaya bien a Tato yo también quiero que le vaya bien cuando se enfrenten a Cancún quiero que pierda y por goleada la ola contra Cancún otra categoría no importa cuando baje Monterrey le voy a ir a Cancún mucha gente nos pregunta por qué no estamos viendo Argentina a Panamá primero y principal porque acá en Estados Unidos creo que no le pasa a nadie y hay que pagar y yo no voy a pagar por un amistoso una fiesta un estilo Super Bowl con música en el entretiempo y el premio Bonucci a ver contá a Struval pregunta por por qué era el premio Bonucci ah la gran Bonucci contra Palermo contra Palermo es la vergüenza más grande del fútbol o sea hasta Neymar le dio vergüenza cuando lo vio tirarse a Bonucci mírenla hay una jugada en el área de un partido contra Juventus Palermo que Bonucci intenta inventar un penal y se tira de una forma se tira dos metros antes de tener contacto con el jugador y se tiró como para hacer la vuelta a carnero en una piscina hizo la carpa hizo todo de ahí queda la gran Bonucci hola estimado Rafael López cuál es su comida favorita para disfrutar un partido saludos desde El Salvador pizza Montari siempre en mi equipo Alfredo Cortés gran pegador gran pegador de patadas ese sí que metí ese sí que tenía los huevos la verdad que nos tocó estar en el estadio el día del gol fantasma de Montari que se sacaron adentro lo vimos lo vimos no entró la pelota entera entraron como cuatro pelotas entera uff fue una cosa no se puede creer siga siga decía no Totti no Party no que grande Don Ricky sigue viviendo en Cancún Totti o Del Piero esa es más difícil no Del Piero Kevin Constant te acordás de Constant la gente tira unos nombres no no que Pazzini el mejor delantero del mundo es gran delantero Pazzini Pazzini para cuando la historia de Megiorini es que no tenía mucha historia de Megiorini Megiorini tenía es que era un delantero que no metía goles entonces cuando leíamos la estadística de la cantidad de goles que tenía por partido tenía un promedio de un gol cada 25 partidos 9 me acuerdo 167 partidos 15 goles una cosa ¿cómo siguió jugando ese tipo? ¿cómo consiguió trabajo? ¿quién lo contrató? sí cero advenencias como no para la puta ¿cómo haces 15-20 años en la primera división del fútbol italiano de 9 sin hacer goles? de 9 sin hacer goles es tremendo Filipe Mexés Cuca en el Milan Mexés me estupo de Chile de afuera en el área grande sí Gustavo nos pregunta todo el tiempo si nos gusta el béisbol a mí sí me gusta pero no vi mucho a mí no me gusta y no miro y no sé nada bueno a mí me gusta porque miro Catania de Simeone o Palermo de Dybala para mí el Palermo de Dybala ah Palermo de Dybala ese Palermo era espectacular Pipo González jugaba ahí Vázquez Vázquez era un gran equipo ese me acuerdo todo mucho pero no era un buen equipo buenos jugadores compró bien en Latinoamérica y vendió bien ¿qué piensan de la selección italiana? ya hablamos un rato Julián Álvarez en Madrid hay mucha gente preguntando por Julián Álvarez yo creo que se va a quedar en el City por lo menos un año más tiene que seguir creciendo y aprender que la rompió en el Mundial está bien pero no deja de ser joven se acaba de ir a Europa creo que va a aprender ahí no se va a quedar si Haaland se va a ir para mí se va ¿para vos subir Haaland? sí ¿a dónde? todos años al Real Madrid al Real Madrid para mí se va al Real Madrid la gente me está tirando unos nombres del Mudo Vázquez que es Onda el del Milan el Torino de Immovili Cherchi Ricky lo que juega Malinowski dice Sergio ¿te acordás Malinowski? subiste subiste al tren de Malinowski qué linda época el Papu Gómez el Papu Dance el Papu Gómez ¿qué más? Prince Vaté mirá la gente empieza a tirar nombres que te van a reaccionar Prince Vaté mamita ¿qué más? Bucinich bueno Bucinich era un gran delantero en la Juve en la Juve sí ahí le fue bien este Napoli está bueno como el Milan de los 2000 dice Héctor no, no sé a ver esperemos un poco el Milan de los 2000 ganó todo es jugador recordado para siempre esto es lo que está pasando con el Napoli es no sé si lo va a poder volver a repetir primero que se le van a ir un montón de jugadores va a vender un montón de jugadores y ese Milan no palabra mayor yo me encanta el Napoli va a salir campeón en Italia todo lo que vos quieras pero ese Milan o esos Milan no 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 porque esos Milan hay que compararlo con los grandes equipos todos los tiempos Cristian nos pregunta cuando nos juntamos con Fer y con vos en cualquier momento Fer está de viaje ahora yo no sé estaba jugando al golf hoy el señor estaba jugando al golf en Punta Cana y bueno viste así son mándenle escríbanle por Twitter a Fer y díganle que se están perdiendo por ir a jugar desde el golf con Punta Cana que se están perdiendo esa charla con nosotros sí peor entrenador Pirlo Gattuso dice José Francisco esa está brava a mí Gattuso me parece buen entrenador yo no vos siempre lo defendiste Gattuso sí 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 yo lo defiendo Gattuso me parece buen entrenador qué querés lo mandan al Valencia que le venden todos los jugadores y encima y en Napoli creo que no estaba tan mal no jugaba tan mal a mí demostró Gattuso que es mejor técnico que Pirlo bueno lo que pasa yo no lo estoy viendo Pirlo ahora está en Turquía no tengo ni idea de lo que está haciendo Pirlo no no sé Marco Borrielo mirá los nombres que tira la gente Nagatomo el mini samurai el Napoli el Spaletti o la máquina de Sarri yo no pude ir en contra de Sarri no yo tampoco pero a ver si Spaletti sale campeón sí sí si Spaletti sale campeón sale campeón vos sabés mi filosofía el asunto es ganar después si podés jugar bien mejor chao Barcelona Sanetti Nagelsmann fuera ya lo vimos Kaká es el mejor brasileño que ha jugado en el calcio no el fenómeno Ronaldo el fenómeno Ronaldo sí no no hay no hay comparación Sarri Bol o Alegri Bol no Sarri Bol Sarri Bol a muerte y mirá que ganó mucho Alegri pero no no me aburre Alegri Ricky narrando un gol de Marino que este le pega fuerte gol 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 mira la gente te relata te escribe tu relato sustituto para Pioli yo no entiendo esta cosa cada vez que hago vivo aparecen los hinchas del Milan pidiendo que se vaya a Pioli lo sacó campeón lo metió en una Champions está en cuarto de final de Champions y la gente le anda buscando sustituto todo el tiempo sí así es el fútbol pero si está en cuarto de final de Champions ¿qué más? 500 personas 538 likes ¿querés terminar? ya vamos una hora Ricky es como vos quieras yo estoy bien yo estoy bien ¿qué otra pregunta tienen? Macarrones mirá ah alguien preguntaba si en realidad si es verdad que no te bancás a Barak no sí yo lo quiero a Barak lo que pasa es que se pone pesado muchacho pero yo lo quiero por qué se pone pesado con qué se pone pesado con todo todos los días cada vez que estoy al aire con él lo quiero matar pero se prepara Barak ¿sabe? la está rompiendo en YouTube la rompe Barak ah bueno tendría que ver el canal de él entonces bueno pero primero tenés que empezar con el mío ganarte el puesto y si te va bien te invita a Barak es así estoy como el chuki ¿viste? ¿soy titular o no soy titular? no sé no sé va de abajo eh ¿qué más? bancan a Feitelson no me da lo mismo Feitelson sí qué sé yo cada uno hace lo que quiere yo a ver yo no claramente yo no hago lo que hace Feitelson no son nombres en concreto Barak es especial porque yo lo aprecio mucho Barak y entiendo se calentará medio mundo pero es su cosa pero nada nombres de compañeros así no no vale la pena cada uno hace lo suyo se respeta a todos esté de acuerdo o no sé que vos pensás lo mismo cada loco con su tema y para adelante y se termina no pasa nada no no me interesa no hablan Twitch ni por casualidad vos sabés que hay algo que está pasando mucho en Twitch o en YouTube es gente que se junta a ver partido vos y yo podríamos estar viendo y analizando y charlando de un partido que está viendo pero sin mostrarlo y mucha gente pide que hagamos eso pero yo me aburriría yo acá charlando con un partido entero qué sé yo aparte apenas pude abrir esto pero la estás rompiendo si tengo que abrir Twitch ahora todo esto no chao yo tengo cosas que hacer tengo que pintar paredes despiojar la gallina ¿qué tenés que hacer Ricky? tengo que despiojar la gallina una por una es tremendo tarda una semana tengo tiempo para Twitch para esto para lo otro están volando las preguntas van tan rápido que no las puedo leer necesitas lentes necesito lentes la semana que viene voy a ir al oculista porque no veo nada Ricky me acuerdo que en una época me ría de vos porque agarrabas el teléfono y empezabas así a cambiar la distancia y yo te jodía y ahora estoy yo así que no veo un culo nada así le cambio me encanta ir al oculista porque es el único que le pedía aumento y te da y te da tal cual Ricky tiene novia pregunta Pablo Ricky está casado Ricky es un señor casado ¿sabías que el perro mamá? si no me ayudan todavía estoy apretando botones Dan dice otro chiste otro que hagas un stream de cuando estés despiojando las gallinas no el supermancito la está rompiendo contate otro no despiojar mi gallina es muy personal yo no comparto esas cosas los trapos sucios se lavan en casa todo eso queda en familia ve mirá Sergio Alejandro dice que hagamos más videos de esto Ricky tenés que volver más seguido ¿para qué? si son 500 nomás bueno 500 es mucha gente no veo 500 es mucha gente ¿es mucho para esto? yo que sé yo creo que sí no sé yo no sé a ver vamos a decir 500 personas me parece imaginate 500 personas juntas imaginate que estuviéramos todos juntos en un lugar un montón de gente depende si estamos en el Sahara ¿me entendés? si estamos todos juntos por más que estemos en el Sahara pero si estamos todos juntitos hay un montón de gente ¿qué más che? Xavi Alejandro Xavi Alonso en el Madrid me gustó a mí también Bochini o La Bruna mirá la que te tiraron ahí ¿quién es La Bruna? ¿se acuerdan de Di Natale? se habrá jodido se habrá jodido Ricky con Di Natale jugador más habilidoso en la historia de Italia aunque vos y Dani me discutían como locos en un aván desde Firenze hasta Nápoli fuimos qué sé yo aguantándolo hasta allá ¿cómo que no es el jugador más habilidoso italiano de todos los tiempos? están locos ustedes escuchame una cosa Ricky contale a la gente contale a la gente ¿por qué no te gustaba relatar en el Arteño Franqui? ah ¿quién querés? tenía la rodilla acá así las dos la pared o no ¿sí o no? sí no en el Arteño Franqui en el Estadio de la Fiorentina nos pusieron a relatar que te agujereaba el pulmón o sea tremendo nunca vi una cosa así tanta finura en Firenze tanto el gelato no sé qué carajo Firenze es divino no te metas con Firenze y nos mandaron a relatar y nos pusieron lugar en la tribuna que en realidad era un asiento pero no había lugar ni para sentarse teníamos que tener ahí el aparato para transmitir monitor todo y lo que puteaste Ricky lo que puteaste todavía me duele la rodilla qué desastre eso pero después te acordás nos fuimos a a ver estabas buscando la camiseta Bertoni que no conseguiste sí y después nos fuimos a comer ahí a la vuelta con Dani Martínez comemos bien siempre a reventar pasás cualquier pueblo en Italia y decís tengo hambre yo conozco como un lugar hijo de su madre conoces todos los restaurantes de Italia sí 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 tienes razón a todos los que nos llevó fueron espectaculares no no con Dani se come qué bien se come en Italia bueno toda Italia espectacular la verdad y qué época porque esos viajes fueron sensacionales que empezamos a grabar videitos te acordás que grabamos videitos de todo me querían hacer trabajar y cuál es mi frase me querías hacer trabajar yo vine a relatar Ricky hagamos un video grabemos hagamos hay que hacer una entrevista con Agnelli yo vine a relatar Ricky mañana vamos a la Juventus nos atiende Agnelli y va a estar mira Calvo que nos atendió que nos mostró todo el proyecto que tenían para Cotinasa ahora es el presidente bueno no el presidente porque está a cargo ahí y no yo vine a relatar ragazos las entrevistas se las vos yo vine a relatar claro no pero Ricky que vamos a ir al Milan y que vamos a ir al estadio y que entramos a los vestuarios y hacemos un video desde ahí no ragazos si quieres entra vos yo vine a relatar yo vine a relatar punto ese mi se terminó el que duda Messi no sabe de fútbol Lucas Miguel pregunta mucho Ronaldinho o Ronaldo ¿cuál Ronaldo? no el brasileño el original no el fenómeno el fenómeno Sergio pará Sergio dice Ricky si te apagas el fuego ponelo uno cruzado ponelo uno cruzado es que te voy a mostrar ves ves como se mantiene y no se mantiene tanto si desde que estamos acá tenés que poner madera cada rato no bueno un fuego ¿qué querés? ¿qué querés que le ponga? no son de plástico o de piedra ves primero pongo uno así y el otro cruzado arriba mirá yo de esto sé un montón tendrías que hacer un programa de fuego entonces no se apaga más mientras ponga cruzado no se apaga más mirá Carpatia pregunta ¿Matry o Ronaldo el fenómeno? ¡ay Matry! me miré con cara con cara como que estaba loco la primera vez que lo dije pero después de la no sé después de dos es verdad me di cuenta que no podía cerrar tantos goles es verdad cuando le ponían en el trasero en el hombro en la oreja cuando cuando arrancaste con el hay Matry yo dije va a quedar tan mal Ricky porque pintaba que podía andar bien Matry y empezó a errar goles de todo gran herrador de goles no hay mejor herrador de goles que Matry jamás no va a haber otro no es imposible el nono Aviati mirá la gente te tira unos nombres te hace sentir la de alzada de Honduras Barzagli el nono Higuaín ¿qué tal con el Dibu? ¿qué opinás del Dibu? para mí tengo la mejor opinión del Dibu que mal educado esto el otro porque hizo hizo así y se le fue la mano con 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 la mano con el trofeo con el guante sí pero es fútbol qué sé yo él es así es es muy bueno para el grupo y salvó salvó el Mundial con esa última no hizo el Canal Mundial hoy yo no la puedo ver hoy Donnarumma hizo una media parecida en el PNAM vino con la pelota así se la tiró al costado a los ingleses hizo una gran parecida José Hernández dice qué placer escuchar a Ricky se retira ante Messi o Zlatan y Ronaldo que Zlatan y sí si Zlatan sigue así lo que pasa es que es muy fácil ser Zlatan si no jugás sí bueno está en la selección ahora ahora está en la selección a qué o sea Ricky está que arde qué pasó con Cherchi del Tolino no tengo ni idea qué pasó con Cherchi debe ser retirado ¿eh? Messi no se queda en el Paris Saint-Germain ¿vos decís que no? no no y viste que le dio un like a alguien del Bayern y que Lamb salió a tirarle flores hoy o ayer ¿vos ves que Messi iba a ser el Bayern? estoy diciendo ¿viste que le dio un like? no no vi no ¿y vos querés decir que no va a seguir el Paris Saint-Germain ¿dónde va a jugar Messi? no 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 sé el Barcelona no sé si va a poder volver creo que todavía tiene para quedarse en Europa un nivel muy alto yo no descarto el Bayern yo no lo descarto y si quiere ganar la Champions Messi hoy se tiene que acoplar a un equipo super candidato más que un equipo moldarse a él tiene 35 años es una realidad para mí es una joda no tiene defensa no tiene técnico ¿viste los pases que le metió en papel otro día mano a mano? sí ¿qué querés que haga el muchacho? encima lo abuchean y se va sin saludar al público ¿qué se va a quedar en París? escuchame una cosa él dice Batigol o Ronaldo Iniesta allá vio Zidane 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 como jugadores después de los tres grandes Messi Varadona y Pelé y Zidane está ahí con dos o tres más no mucho con Kribe y con Distefano a ver Zidane fue a mí me tocó muchos partidos relatar muchos partidos de Zidane verlo un mago ganó todo también mundial euro champion todo alguien nos pregunta Alfredo ¿cuál fue el primer partido que narramos juntos de la serie? yo no me acuerdo no, qué sé yo yo ni siquiera me acuerdo cuál fue el primer partido que hicimos juntos pero a ver relatamos el último campeonato del Milan eso me acuerdo sí y no sé si alguno anterior ¿cómo? no me acuerdo el año 2018 2011 2010 se ponieron todos los de la Juventus y no me acuerdo si ese del Milan fue el primer campeonato que relatamos o si habíamos relatado no antes creo que sí bueno escuchame una cosa Ricky ¿vamos a despedirnos? bueno porque no quiero que te me aburres ni que te me canses porque te tengo que invitar de nuevo ¿que se fue mucha gente? no 460 estamos bien ¿a dónde va? pregúntale si quieres que nos vayamos y si le preguntás eso no te vas a las 4 de la mañana tengo madera ¿y vino? tengo vino ¿qué más? Dreamer de Los Ángeles pregunta ¿Ricky Ortiz o Fernando Palomo? Fernando Palomo pero ni hablar de esa pregunta mirate ve mira José que nos quedemos Daylon que nos quedemos Andy que nos quedemos ¿ves para qué preguntar? Treceguet o Anelka no ¿qué hacemos? si nos ¿qué? ya charlamos todo lo que teníamos que charlar que nos hagan alguna pregunta más o menos buena Montolivo oh Montolivo no en la Fiore Buena Aventura Buena Aventura sigue jugando el otro día lo vi si no de San Doria ¿no? ¿cómo? creo que está en la San Doria o estaba ¿qué pasó con elección del Pato? no tengo ni idea de Andán de Pato se había ido a China andaba de novio con la hija de Berlusconi andaba de novio con la hija de Berlusconi Aquilani mirá Marco Ilani de la Fiore buen jugador Padoín Padoín en la lluvia, jugaba de todo frente de la lluvia que más Gervinio Gervinio, ese era buen jugador ese era bueno, volaba te acordás que después te había hecho un peinado que le tapaba que estaba quedando pelado por todos lados pero tenía pelo largo, era un pelado de pelo largo Gervinio no sé si no tenía una peluca no sé el de verde, che, mirá el de verde que es Mario Blanco Mario Blanco está siempre cuando hago esto, Mario Blanco aparece siempre dice que Messi se va a ir a la misma liga de Cristiano Ronaldo para ser rivales de nuevo yo no creo yo creo que Messi tiene que ¿cómo? el año que viene, no, la próxima temporada no, yo creo que Messi a diferencia de Cristiano es muy particular en el lugar donde quiere vivir y que eso es mucho más importante para Messi que para Cristiano no lo veo a Messi a lo mejor después me termina cambiando pero no lo veo a Messi yendo a una cultura tan distinta a un escenario tan diferente te voy a dar un ejemplo que me va a entender a ver Ventus Fiorentina ¿sí? la Fiorentina odia sí historia de un odio no correspondido pero lo odia pero y la ayuda a la Fiorentina nada le saca a los jugadores nada pero casi ni sabe que existen no voy a ir a ese yo no sé si Messi quiere competir con Cristiano como quizás Cristiano quiera competir con Messi yo no sé si no no yo quiero ir porque si está Cristiano yo quiero hacer Messi calienta 3 carajo a ver ya hizo lo que tenía que hacer él no habla él no pues internamente estoy seguro que quiere ganar todo y todos los premios y todos los títulos y todo lo que vos quieras pero a ver ¿qué más puede ganar Messi ya? ¿qué tiene que ganar otra Champions para demostrar qué? no no tiene que demostrar nada pero va a seguir disfrutando dime si el otro día perdona que te interrumpa es la historia de mi vida ¿vos sabías que Argentina es la selección que más títulos ha ganado? a nivel mundial en títulos importantes uno más que Uruguay y dos más que Brasil Argentina tiene 20 Uruguay 19 que tiene muchas Copa América sí Brasil 18 y después por ejemplo como el que está en el cuarto lugar no sé si es o Alemania o Italia o algo así está como con 8 o 11 ponele no creo que llegue estaba mirando España 4 con 3 euros y un mundial ¿no? me pasa que España es una es nuevo en el fútbol mundial claro pero me sorprendió un poquito ese ese dato Franky pregunta quién para técnico de independiente Salano corre muela escuchame una cosa se retiró Osil ¿y? qué jugadorazo por favor al Ludo Goretz yo sabía que iba a decir eso qué golazo al Ludo Goretz pero es que fue un golazo el que le hizo al Ludo Goretz sí bueno para Ludo Goretz buen jugador pero a ver pará yo no voy a salir ahora a tirar fuego artificial con un bombo como el hincha argentino ¿viste? ganó Lula ¿cómo se llama? Lula no voy a hacer eso porque Osil se retiró bueno pero le metió un golazo al Ludo Goretz eso sí Fabio Borini ¿qué opinan? ¿qué saben del muñeco Gallardo? que estuvo de viaje ahora volvió a Argentina eso lo vi se va Tigres va a ser técnico el Tigre aparentemente ¿qué piensas de Pogba? ah un fracaso absoluto total Pogba debe ser el peor el peor fichaje en la historia de la Juventud no fue un minuto todavía no es Robinho pero no está lejos Mario Balotelli mucha gente es que nos divertimos mucho nos tocó la época Balotelli era divertido Balotelli eh Balotelli un crack loco pero lindo Lich Steiner el lateral derecho de la Juve no a la gente te tiene unos nombres primer gol en el nuevo estadio de la Juve lo hicimos fue Lich Steiner Lich Steiner tenés razón la liga o la serie A ¿cuál preferís narrar? a mí me gustan los dos lo que pasa es que la serie A Andrés no solo nuestros años juntos acordate que yo narré la serie A en la época de oro me quedó claro cuando yo te conocí en PCN ibas a relatar la serie A que era el máximo del mundo y ya venías de ESPN de relatar y ya venías de ESPN de esa serie A entonces y en el año 2000 con PCN hicimos un tour también por por casi un mes creo no sé qué en Italia pero España España Real Madrid Barcelona Real Madrid Barcelona Andrés es otra pero a mí me encantan las dos ligas me gustó la Bundesliga también así que no tiene tanta influencia en nuestro país y todo pero nosotros fuimos a relatar Alemania espectacular espectacular los estadios todo hay buen fútbol lo que pasa es que no tienen nada la Premier se llevó mucho y ¿cuánto fútbol va a mirar la gente? no sé ¿cuánto fútbol mira la gente? había alguien preguntando hace un rato si mirábamos la Kings League yo no no he visto nada de la Kings League pero lo sigo y un segundo yo tampoco capaz que capaz que no me interesa nada de eso es como tengo unos sobrinos que quieren que juegue Pickleball están re locos una pelota cuando tenga 90 años por ejemplo al Pickleball y bueno pero está de moda el Pickleball y sí pero no yo no soy de modas vos sos de moda yo te voy a hacer de moda yo siempre yo tomo vino tinto nada más no tomo eso con un coso de pepino y romero y no sé esas cosas el Shintoni ¿qué es eso? un Shintoni un Shintoni con pepino con romero está delicioso no puede ser no no tomaron nunca se terminó la moda no terminaron tomaron nunca más ¿pero no te gusta el Shintoni? clásico punto pero escuchame una cosa ¿no te gusta el Shintoni? es lo máximo el Shintoni no, no me gusta no no mezcló no no mezclás qué no mezcló el Shintoni tomo vino si tomo y nada más ponía una cerveza nada raro son cosas raras esas son de moda no un vino para el señor de la fogata dice Jardins ¿qué? otro azul 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 para más madera cruzala Ricky dice ¿ves? contribuye para que compres más madera no, no madera me sobra Ricky ¿te gusta el Manhattan? no saben lo que es no, que voy a tomar sé lo que es pero no no, no pregunte no pierda el tiempo vino tinto y cerveza de vez en cuando chau Emilio ¿qué opinan del Milan y su futuro crecimiento? yo estoy esperando que el dueño nuevo ponga un poquito de plata esto de que todo sea tan orgánico ah ¿quieren vender? no bueno ahora el teatro el dueño nuevo están hablando del estadio todavía no hay novedades pero pero vos estás dando noticias del nuevo estadio del Milan tenía 12 años fuimos un año a ser argentino en el 86 fuimos un año a ser el renacimiento del cancho y hablamos con todos los presidentes de los clubes ¿te acordás? sí y nos contaban los planes que tenían para el nuevo estadio y que eso iba a cambiar el fútbol y no sé qué pasó toda nuestra carrera juntos y nadie construyó un estadio remodelaron el de Udine del Udine de Atalanta sí sí es todo lo que han hecho nada más ah medio ¿te acordás para cómo se llamaba el dueño del Inter que nos encontramos en el aeropuerto? ah de Indonesia sí que era que era el dueño del New England Revolution también en Estados Unidos ahí la gente nos lo va a decir porque no me sale el nombre que vos le dices una pregunta y la respuesta fue no no era Sang Sang es el presidente del Inter ahora antes el que era de Indonesia sí Tojir ahí está Renzo muchas gracias y José muchas gracias gracias vamos un día vamos un día a relatar un Inter Milan un derbi entonces no me acuerdo cómo terminó ese partido pero al día siguiente mirá la gente se acuerda Tojir ahí están diciendo Brian y José Francisco nos lo encontramos Tojir en el aeropuerto entonces lo vamos a saludar en foto también ¿cómo? tenemos foto tenemos foto de eso lo vamos a saludar era el primer clásico de Tojir como presidente del Inter sí el estadio reventaba el tifo ese que arman de los dos lados un ambiente espectacular todo sensacional nos lo encontramos el día siguiente a Tojir y le decimos ¿y qué le pareció su primer clásico? no sé qué dice no me encantó yo estoy acostumbrado a este ambiente porque no se olviden que yo también soy dueño de la Revolución y el clásico que tenemos allá también es un clásico caliente nosotros nos miramos con Rick y dijimos las posibilidades que el Inter crezca con este dueño un New England Revolución y dice un aire comparado con un Inter con un Inter con un Inter y hace 10 años esto ahora está mucho mejor la MLS ahora está mucho mejor la MLS esto hace mucho tiempo hace 10, 12 años de esto qué locura qué locura y aparte totalmente convencido lo decía sí, sí casi te convence a vos también yo por eso estoy haciendo la MLS ahora porque tengo esa herencia de Tojir de aquel momento me quedó en la cara claro me quedó qué locura qué más escuchame una cosa almorcé con vos y ahora ya llevamos una hora y cuánto una hora y media hablando me estoy aburriendo un poco de vos Ricky pero me hiciste pagar la cuenta hoy sí le voy a decir una cosa hoy pago el almuerzo Ricky y encima te quejás y me das con un cariño ya te has podido verme no, no y aparte te voy a decir una cosa todos los colorcitos que aparecen ahí de las contribuciones que está haciendo la gente la voy a usar para la la voy a poner para el próximo almuerzo junto cuál es el estadio más bonito del Calcho no sé cuál es el estadio más bonito ahora lo podemos debatir esa es una pregunta Ricardo pero el de los peores ascensores del mundo del mundo no solo en los estadios cualquier ascensor en cualquier edificio en cualquier lado cuál es el del 20 Godi el del 20 Godi no salí corriendo agarré el ascensor y que volví a los 20 del segundo tiempo más o menos había que bajar en el 20 Godi fuimos a hacer un derbi Kievo contra Verona si estaba este Márquez Rafa Márquez estaba Rafa Márquez y para ir al baño había que subirse al ascensor en el entretiempo si iba al baño en el entretiempo al ascensor no llegabas para el segundo tiempo no no aparte había 200 mesas para transmitir ese partido era muy lo único pero pero conocimos el 20 Godi varias veces fuimos fuimos varias veces fuimos al Castellani también ahí comimos muy bien ¿te acordás? ah el mozo hizo una pantomina para servir el vino trajo la segunda botella y me la tiró por la cabeza el mismo vino son los italianos son espectaculares para eso mentirosos como yo solo presión Verona y fuimos al coso de Romero y Julieta al balcón fuimos al balcón que había que sacarse una foto agarrando en un pecho a Julieta y que a vos te hiciste subir al balcón y te hiciste grabar un video y me sacaron recontra por ti ¿te acordás? no digamos que era no digamos que estamos grabando para la televisión porque va a que pedir permiso y todo eso vos subiste aparecé ahí hacerte un nuevo lo que actuación tenías que hacer que yo te grabo de acá abajo y subiste al al balcón de Romero y Julieta bueno ahí en Verona en una esquina hay un un que venden cafeteras Violetti que me volvía loco ¿te acordás? todo lo que podés te podés imaginar de Violetti las cafeteras de Milan la Juventus y el Inter que cuando le pones la tapa a tu cafetera del equipo y cuando el café está listo viste que sale todo el vapor y el vapor se mete en un silbato y ese silbato te canta el himno del equipo Italia eso solo en Italia ¿qué opinan del Monza? me gusta como juega el Monza y aparte me gusta que esté Galeani en todos los partidos sí van bien van bien primer año saquen un podcast no acá nos volvemos a encontrar qué podcast ningún podcast nos aburrimos yo creo que se aburre todo el mundo si hacemos un podcast ¿de qué vamos a hablar? tanto tiempo si conocemos el estadio de la Juventus sí muchas veces yo conocí el el Olímpico el Olímpico el del Alpi el del Alfi el del Alfi conocemos y de hecho era por mucho el estadio más lindo más moderno de Italia después de ir a todos estos estadios viejos con ascensores relatar en en una silla sin espacio no sé qué ibas al estadio de la Juventus y era primer mundo hablando de ascensores en el San Siro no era mucho mejor ¿te acordás? tal cual yo creo que lo mejoraron al San Siro cuando fue la final de la Champions ahí le pusieron algo de plata para mejorarlo y bueno ya era hora pero no el de la Juventus ¿te acordás el del Atalanta antes de remodelar lo que decía como entrada pintado a mano con un pincel el italiano el el del Atalanta y que aparte tenía un cafecito ahí que nos sentamos en la tarde a tomar un café que estaba ahí adentro del estadio que estadio viejo mami que es que cosa que estadio viejo el Napoli el estadio del Napoli es impresionante se cae a pedazos de mi punto de vista ¿te acordás que nos tocó y se llovía en el ascensor llovía en el ascensor llovía en el ascensor del estadio del Napoli salimos eran todos Vespa Celeste y todos eran igualito Insigne ¿cómo no te van a robar? me robó uno aparecido Insigne arriba una Vespa Celeste y si todos andan con Vespa Celeste hasta eso lo tienen claro ¿viste? y sí y sí también está todo junto afana te roba el que puede después hay alguien nos preguntó si conocíamos el estadio de Cagliari no porque aparte Cagliari no tenía cancha en esa época había hecho una trans no no lo conozco nunca fuimos tan no fuimos a Palermo no fuimos a Cagliari la cancha del Empoli la pasamos muy bien sí como hacer un Empoli Juventus ahí comimos como animales ¿te acordás? sí pero aparte ese estadio el olor a perfume me mató todo bien vestido parecía un partido en los años 50 ¿te acordás? sí en Argentina no podía relatar porque no podía respirar porque las rodillas las tenía acá y en Empoli no podía relatar porque el olor a perfume me mató ¿y esto que ibas a relatar? y viste no es fácil la vida el relator a veces no es fácil la vida el relator mucha gente nos pregunta ¿qué le falta al Chucky en el Napoli? yo creo que medio que ya llegó al techo el Chucky que aporta muchas cosas en ciertos partidos pero que al final de cuentas no terminó por ser lo que se esperaba acuerdate que cuando lo compraron al Chucky era el traspaso más caro en la historia del Napoli había una expectativa por el crecimiento del Chucky y ha mejorado mucho pero creo que no terminó de ser nunca el jugador que esperaban no 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 esperaron no llegó no llegó no llegó creo que ha mejorado en algún momento al principio le costó esa cuestión de que en Italia tenés que jugar todo el partido no podés jugar solamente cuando van para adelante claro en todo momento y entender y entender todo el partido ¿qué opina Ricky de Xavi entrenador? dice Magaña ¿qué opina Ricky de Xavi entrenador? a ver es joven no tiene la experiencia le está saliendo todo bien en la liga pero hay una cosa que me gusta de Xavi es que la filosofía esta del tic tac de jugar hermoso siempre no se puede no se puede con el equipo que tiene se dio cuenta que para ir adelante tenía que empezar de atrás para adelante que en el Barcelona eso es tabú mala palabra y tiene el arco menos vencido y armó bien la defensa y gana varios partidos uno a cero sí muchos entonces yo siempre dije que si Guardiola hubiese jugado tres veces así más en su vida con el Bayern y con el City hoy tenía dos o tres Champions más o no probablemente no sé si necesariamente jugar así pero yo sí creo que Guardiola en algunos momentos dos o tres partidos de su carrera sí 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 tenés razón casi en el bolsillo sí sí tenés razón tendría que haber para atrás hay veces que se lo come su propio su propio personaje su propia idea su obsesión por mostrar que la idea pero yo creo que Xavi cambió sabiendo que ese era el camino correcto y me parece perfecto bueno Ricky vamos no bueno ya es tarde abrazo a todos gracias Andrés dale te mando un abrazo amigo y lo hacemos de nuevo pronto esto sí saludo a todos gracias un montón de gente escúchame una cosa con lo que te costó entrar a casa ¿sabés cómo salir? me voy a dormir apagá el teléfono por lo menos escúchame si salta una chispa o algo avísame yo te aviso bueno Ricky te mando un abrazo cierro esto y gracias a toda la gente por la buena onda nos han tirado muy buena onda en todos los mensajes chau chau saludos abogá el teléfono y en todos los jets Gracias por ver el video